¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Cada minuto debes reír La vida es corta, hay que disfrutar Baila con mayarama sin descansar Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos, no tengas pena, muévelo hoy Vamos, dame tu cuerpo y tu calor Vamos, toma mis besos y mi corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Cada minuto debes reír La vida es corta, hay que disfrutar Baila con mayarama sin descansar Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos, no tengas pena, muévelo hoy Vamos, dame tu cuerpo y tu calor Vamos, toma mis besos y mi corazón Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos, no tengas pena, muévelo hoy Vamos, dame tu cuerpo y tu calor Vamos, toma mis besos y mi corazón Baila, baila mi reina, baila mi reina